¿Qué es el trasplante de córnea? El trasplante de córnea consiste en la sustitución de la córnea enferma de un paciente por tejido corneal sano. Las razones para llevar a cabo esta cirugía son fundamentalmente tres. Óptica, porque hay irregularidades o opacidades que impidan una buena visión. Estructurales o tectónicas, cuando encontramos alguna zona de debilitamiento o adelgazamiento. Y también terapéuticas, cuando hay algún tumor o alguna infección que obligue a sustituir ese tejido corneal. Hasta hace relativamente poco tiempo, la única posibilidad que teníamos era eliminar la córnea completa del paciente y sustituirla por una córnea completa de un donante sano. Es lo que se llama la cratoplastia penetrante. Es, ha sido y sigue siendo una técnica de grandes resultados. Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes, como puede ser una rehabilitación visual larga y prolongada, con un astigmatismo elevado y un resultado refractivo impredecible, como es la mayor debilidad del globo ocular antitraumatismo y como es la posibilidad del rechazo inmunológico al tratarse de un tejido extraño. También existen importantes complicaciones intraoperatorias al tratarse de una cirugía a cielo abierto, complicaciones relacionadas también con las suturas que damos, como es la rotura o la diligencia de esas suturas, o también las infecciones corneales, y también complicaciones relacionadas con el tratamiento posoperatorio, que no son más que corticoides a largo plazo. Y las principales complicaciones que pueden conducir este tratamiento es la catarata y el glaucoma. Bueno, pues para evitar este tipo de inconvenientes de la cratoplastia penetrante, surgieron hace unos años una serie de técnicas, que es lo que llamamos las técnicas lamerales, o las queratoplastias lamelares, o más exactamente denominado trasplante selectivo del tejido corneal, consistente en eliminar del paciente sólo aquellas capas corneales que están dañadas, que están enfermas, y sustituirlas por tejido corneal anatómicamente sano. Estas queratoplastias lamelares son la queratoplastia lamela anterior, que puede ser superficial o profunda, y las queratoplastias lamelares posteriores o queratoplastias endoteliales. Las primeras, las anteriores, las lamelares anteriores, están indicadas cuando tenemos opacidades corneales anteriores, astigmatismo irregular posquirúrgico o distrocias epiteliales. En este caso utilizamos técnicas superficiales. Si esas opacidades están más profundas, o presentamos ya distrocias estromales de la córnea, o hay un grupo de enfermedades como son las ectasias corneales, donde está el queratocono, entonces tenemos que recurrir a las técnicas lamelares profundas. Las técnicas lamelares endoteliales, la queratoplastia endotelial de MEC y de SAEC, las utilizamos cuando el paciente presenta una distrofia endotelial de Fulch o una queratopatía bullosa. Con estas técnicas hemos conseguido una rehabilitación visual muchísimo más rápida, con un defecto refractivo residual mucho menor y una mucho menor inducción de astigmatismo, una menor debilidad del globo ocular frente al traumatismo y una menor posibilidad de rechazo inmunológico, puesto que trasplantamos una menor cantidad de tejido. Además, las complicaciones intraoperatorias son menores y menos importantes, puesto que se tratan de cirugías a cielo cerrado. Las complicaciones relacionadas con la sutura son prácticamente inexistentes, porque o bien no las empleamos o bien las retiramos precozmente, y las complicaciones relacionadas con el tratamiento postoperatorio son también mucho menores, porque el tratamiento puede ser mucho más corto y a dosis mucho menores. A cambio, son técnicas mucho más complejas quirúrgicamente que nos llevan un mayor tiempo quirúrgico.